Les informo que en este momento está subiendo mucho la temperatura en esta área porque llegaron puros jovenazos con nosotras Y una nena que obviamente la apañó rápidamente, Daniel Bisoño Mi favorita que es Colette ¡Ay! ¿Cuál Colette? Para mí es Colette Mira, yo soy Colette En este bloque sí le saco a dos a quien apoyar, que es Jolette y José Lipson de Guadalajara con ¡Viva Colette! Y sabes que la critican nada más porque eres bonita y porque están feas Y además te voy a decir una cosa, qué bueno que les contestas, ¿eh? ¡Qué bueno! Yo dije, no, o sea, están contestando ¿Quién dice? Les den vida porque son feas Ahora, ¿sí es el Beto Castillo? ¿Se llama? ¿Es inútil? Ese le den vida porque quisiera ser tú Sí, exacto A ver, presentan los jovenazos Aquí te presento, Adrián Hola, soy Adrián, mucho gusto ¿De dónde eres, Adrián? ¿De Culiacán, Sinaloa? ¡Mira ahí, qué buena onda! ¿Y usted? ¡Qué buena onda! ¿Usted se le da a ir a... Sí, me puede ser a... ¡A ir a... ¡A ir a... ¡A ir a... ¡A ir a... Mario, mucho gusto! Mario, ¿de dónde estás? ¿De Monterrey, no o León? A mí, Mario, a mí me encanta tu cosita esta que traes en la cabeza, qué buena onda ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿De Oscar? Oscar, ¿de dónde? De Pachuca y... ¡Damaceno Chiva! ¡Oh, oh, oh! ¿Y usted, jovenazo? José Luis ¿Este copetazo se lo copiaste a Daniel, tus sueños? Vamos al mismo estilista, yo no... O no, mi Pepe Luis ¿Están felices de la vida? ¡Oña, ya, ya! ¡Sí! Yo soy Pedrito de la Real Hipotificia ¡Ay, cállate! De la Sino Mujer Exactamente Viene de la creencia... Por su credencial de Vincent, pero se equivocó Daniel, no pierdas el tiempo y rápidamente... Colette, dime una cosa ¿Cómo tomas las opiniones de los críticos? O sea, si los odias, los odias... Daniel, ¿para qué ves para abajo? ¡Oh, vele los ojos! ¡Está muy bonita! Bueno, puede haberla toda, poco a poco, ¿no? Por partes A ver, bueno, críticos, jueces, maestros... No los odias, no te hagan ganas de decirle Bueno, ¿qué te sientes tú, copete de orangután? Sí, o ¿por qué orangután? Un poco duros, pero tienen razón, digo ¿Ah, tienen razón? No diga la verdad, ódialos O sea, ¿tú estás de acuerdo en lo que te dijo Lola Cortés O sea, ¿tú estás de acuerdo en lo que te dijo Lola Cortés, en lo que te dijo Gavito Que debes pedir culpas que no... ¡Yo no! A ver, ¿tú qué piensas, Pati? Que bueno que les contestas, que los ponemos en su lugar Sí, la casa tiene que tener carácter Da por una cantar el velerito, por el amor de Cris Sí, de verdad que no A ver, a ver, a ver ¿Cómo rapeas? Rapeales ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Bravo! Aquí tienes a los chamacos un poco acelerados Ya, Lola ¿Yo por qué? Pues los veo así, verdaderamente ¿A quiénes? ¿A mis compañeros? ¡Ah, eh! A esas llamas, ¿quién emocionado? ¿Diaronme venidos? Oye, también criticaron Fíjate, al pobre de Mario ¿Por qué? ¿Qué crítica le dio a Gavito también, no? ¿Qué le dañaron, verdad? Oye, está encajando ¿Sabes qué? Yo creo que te veo como un hermano chico, Gavito ¿Por qué? ¿Por qué? Gavito es mi hermano el chico Sé que vienes siendo el hermano más chico de los tres Sí, sí se parece Sí, es como a mi querido José Luis El maestro Sarkis Un día lo pone que es maravilloso Y al día siguiente Es un ñoño le dijo no Ay, no, tampoco No se dejen ir No se dejen Es que te está Ándame en la menopausia del Sarkis Entonces hay que irse Acuérdame que ahorita es el Sarkis Matrix Entonces anda reloading Anda recargado, ¿no? Sí Pero las maestras muy bien ¿Están contentos con sus maestras, mi querido Tiba? Menos con ese ¿De dónde es tu papá, Edgar? Oscar ¡Oscar! ¡Oscar! ¿De qué es tu papá? 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 No, de Nigeria ¿De Nigeria? ¿De Nigeria? ¿Qué estaba haciendo acá tu papá? Ah, pues vino a pasear y pues... Se quedó aquí Ya no regresó Por aquí ¿Te gustó una islanguense? Una chilanga ¿Chilanga? ¿Chilanga? Así es Sí ¿Y qué hacen en Pachuca? Ah, pues fueron... Les gusta estar viajando mucho Y pues entre viaje y viaje Se fue quedando a mi papá Y pues... Digo, aquí me agarro a esta bellairosa Y toma Oye, ¿qué vas a cantar una de Kalimba Este fin de semana, va? Exactamente ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Cuál es? Exactamente La de Latin Park Ah, muy bien ¿Tú vas a cantar? Cielo Rojo No Ahí está, ya para que te dejen lucir Y no el velerito Pero no la vas a pelear, ¿eh? Apréntela bien Y esa lindura Mira, con esa cara Aunque hagas playback ¿Qué te preocupa? Que a Paulina Rubio cantara tan bonito ¿No? ¿Tú crees? Oye, José Luis ¿Qué vas a cantar? Yo... Mírate de la ley Mírate Muy buena Aquí ustedes Yo voy a cantar la de Son de Amores De Andy Lucas Buena, muy buena Española Yo la de tu cárcel Pero con la escena que el estilo De Lanito Esta ausencia de David Bisbal Quiero que tengan mucho cuidado A partir de que De que termine la academia Y ustedes ganen Pierdan Pase lo que pasen Si realmente tienen pasión Por lo que están haciendo Que defiendan sus ideales siempre Y que no comentan la tontería Del otro que anda comprando Con mayordomo El... ¿Cómo se llama ese que te encontraste? Oye, Mati Va al super El Jan este que era cantante Y ahora es actor de novela Entonces va con su chofer Al mercado Y le dice Juan o ¿Cómo se llama el chofer? Tres papinos ¿Cómo? Sí Le agarras los papinos De la bolsita Juan Cinco naranjas Pero así 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 Con la verdura Oye, no creo Con la verdura Como habla Yo creo que le tiene antojo A la verdura ¿No? A la verdura A mí me da esa impresión Pues la cosa es que el señorito No, y el asunto es que todos ustedes Al final de cuentas Cuando concluya esta maravillosa escuela Que es la academia Deben de estar bien abusados Papacito ¿Ya les pasaron lo de la colegiatura? ¿No les han dicho? Muy abusados Muy preparados Para enfrentar A estos personajes Que salen en la televisión Pero si los van a hacer Matilde Bueno, ya se termina el programa Si no, yo te pongo departamento ¿Qué vas, familia? Muchachos, mucho éxito El domingo lo esperemos Nos vemos mañana a la misma hora Por el mismo canal Y el domingo La academia Con todos Vámonos Gracias Ustedes son todos Todo Eso Testizado Vete con él Acá al frente Eso con él